Señores, dictan tres meses de prisión a Luis por muerte de Joshua. Bueno, sorprende que solamente el juzgado de la oficina judicial de servicios de atención permanente del Distrito Nacional haya dictado tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Luis Brito, el tal Luisito, uno de los implicados en la muerte del joven Joshua Omar Fernández y vinculado al doctorcito. Esa medida deberá cumplirse en la cárcel pública de Baní, allá en la provincia de Peravia. Así que pues ya bajo prisión preventiva, dos de los principales implicados en este caso. Y me sorprende que solamente le hayan dado tres meses porque hay que recordar, creo que fue este muchacho que él se adjudicó la responsabilidad de todo lo hecho y trató de desvincular al doctorcito, ya será la justicia la que se va a encargar de eso. Así que entiendo que tres meses es como el tiempo en que el Ministerio Público va a investigar para determinar si es cierto y si no, pues le van a seguir, a reenviarlo tres meses, tres meses hasta que vaya, a que vayan a juicio de fondo, o sea, o quieren que en los próximos tres meses quieran ya, quieren darle un fallo ya por parte de Luisito desde el Ministerio Público. Sí, porque la gente, de verdad, la gente no entendió los tres meses, sí, sí, sí al doctorcito y al otro muchacho le echaron un año, a este le echaron tres meses y mucha gente estaba cuestionando eso, pero es que es para que el juicio sea rápido, ¿verdad? Para condenarlo más rápido, porque en su caso, él supuestamente fue uno de los principales, o sea, es el principal autor de la muerte, o sea, el de disparar, ¿se entiende, verdad? Entonces, por eso es que a él lo dejaron tres meses de una vez para que de una vez se vaya a juicio de fondo, que se dice, se vayan a juicio y así determinar qué tiempo, qué tiempo de condena, que me imagino que por la muerte de ese jovencito son 30 años que le darán a este pana, Luisito es, Luisito. Entonces, ahí está, se está acelerando ese caso de estos jóvenes ya, ¿verdad? Siempre se dice que por la presión mediática de los medios y ese tipo de cosas, pero por lo menos se está acelerando ya de una incertidumbre que vivió esa familia de varios, de varias semanas, de varios meses donde no se le prestaba atención a ese caso, a esa muerte, y ya por fin todo se está aclarando y los culpables están ya en prisión y prontamente ya serán condenados por esto y cada día ya, en base a la información, van saliendo más cosas a la luz de aquí entramos todos, ya sale que el hijo del doctor ya es implicado, ¿verdad? Ya se sabe que es implicado, que ya se ha dicho que organizó, o sea, ya todo está saliendo y a la luz y ya todo el mundo sabe que lo que, por eso le han dado banda al doctor ya, porque ya el doctor también se resignó y dijo, no, ya que la justicia, que haga lo que quiera con el muchacho y nosotros seguimos trabajando. Así es, y no, hay muchas personas que dicen, ¿por qué le dieron tan pocos meses? Sí, eso es, para que la gente entienda. Para que la gente entienda que es porque tienen toda la prueba. Toda la prueba y lo quieren ya condenar rápido. Así es, y este caso ya tienen toda la prueba y ahí no hay que buscar más nada, como dicen, y la justicia que haga lo restante, lo que tienen que hacer para que este caso se culmine y puedan pagar, que con cáncer no pagan el dolor que dejan a esa madre, pero Dios le va a pasar factura de una manera o otra. También antes de hacer un paréntesis aquí, ahora que vi los comentarios del post, cuando nosotros hablamos de la mamá del doctorcito, no somos perfectos, tenemos fallas, como todo comunicador, pero siempre tratando de llevar la información de la mejor manera que usted la entienda, porque hablamos un español, una jerga popular, que no somos perfectos, ni somos académicos en esto del micrófono, pero siempre con la mejor intención, que es informar. Que no está mal el dialecto de nosotros, porque por eso es que aquí informarse, yo vi en Kikeya Live el origen de los dialectos dominicanos. No, no, porque mira, es dejándolo claro, porque veo personas enfocadas en hacer daño con comentarios y eso nos rebala a nosotros, porque nosotros estamos aquí para informar. Y mientras estemos informando de la mejor manera, para que usted bote el estrés de la noticia, de las desgracias que están pasando en este país, nosotros nos vamos a sentir bien. Sus comentarios no nos afectan, sino que nos dan muchos puntos y nos da el organismo, comienza a correr bien. Y a la señorita que la veo, que comenta en todos los posts, le iba a mencionar el nombre, pero no podemos darle mucha mención, ¿no entiendes? Yo soy un hombre casado. ¿Esa es la de...? Sí, es un hombre casado y veo como que estamos... A ella se le acepta la crítica, ¿sí? ¿Eh? Sí, sí, nos estamos diciendo a todo el que comenta. A todo el que comenta con más razón. No, no, no. Pero todo el que comenta acepta la crítica, ¿sí? Porque lo hacen, ¿no? En serio, para que después no nos digan una cosa. No, no, lo hacen, lo hacen para que uno mejore y eso se le agradece. Claro, claro, claro. Pero la veo muy... Alterada, alterada. Sí, dando mucho like, como tratando de llamar la atención, yo soy un hombre felizmente casado. Eso no, eso es así, vialona. Bueno. Véamelo, vialona. Véamelo. Volviendo ya con el caso del Luisito. A ella no le gusta esa vuelta, a él le gusta. Volviendo entonces con el caso del Luisito, pues, en la audiencia presentada... Que es un atracador de mucho tiempo, Luisito. Esa es la profesión de él. La magistrada Eliana Imelina justificó la prisión preventiva debido a que no ofrece garantía de lo que estamos hablando para presentarse a los actos de procedimiento y someterse a los mismos. En otras palabras, temen de que este hombre se fuge. En razón de que no cuenta con el arraigo ni los presupuestos suficientes para descartar ese peligro. Dice el acta que Luis Alberto Brito Troncoso se asoció con los imputados, Doctorcito y Allison de Jesús Pérez, para realizar la acción delictiva que provocó la muerte de Joshua Fernández de Sena. Dice aquí que fueron... Ellos realizaron varios disparos y de estos disparos, uno de ellos impactaron en la cabeza. Dice aquí también que en el caso de Luisito sería la calificación de homicidio voluntario, robo agravado, uso ilegal de armas de fuego y asociación de malhechores, delitos que están tipificados en el Código Penal Dominicado y en el Código de Control, no, más bien la ley 61.631.16 sobre control y regulación de armas y materiales relacionados en todo el territorio nacional. Recordamos que esto ocurrió el pasado 16 de abril, la muerte de Joshua Omar Fernández de Sena, cuando salía de un centro de diversión ubicado en la José Amado Soler, en el Sánchez Naco del Distrito Nacional. Bueno, ahí está, señores, la información sobre el caso del doctorcito y los muchachos que hicieron el bobo, que los de Villalona seguimos, entonces. Bueno, y ya han salido videos ahora del Luisito atracando y de todo, muchachos, hemos dado fácil, ¿eh? Bueno, la justicia va a seguir su curso y nosotros pues vamos a estar pendientes con lo que pase, pero ya ahora la justicia ha tomado el curso y ya ha dado tres meses de prisión, un año en el caso de doctorcito, ya veremos qué... ¿Qué puede variar eso? Sí, claro, puede variar. Así que vamos a ver. Para que la gente no se lo coja de surto. Sí. Puede variar como también pueden condenar a un par de años. Sí.